Hay algo que todos tenemos en común. Somos consumidores. Compramos para vivir. Para divertirnos. Para sentirnos bien. Y para mantenernos informados y conectados con el mundo. Como consumidores, impactamos la economía del país. Influimos directamente en los mercados y en la relación de oferta y demanda. Y como consumidores, tenemos derechos que deben ser respetados. Es ahí donde nace la razón de ser y el pilar fundamental de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que desde 1968 protege y salvaguarda los derechos de los consumidores, los datos personales y ejerce vigilancia sobre los mercados y la libre competencia para que se desarrollen de manera sana, correcta y transparente. En la Superintendencia sabemos el esfuerzo que hacen los empresarios por lanzar al mercado productos originales, que se destaquen y se diferencien de su competencia. Por eso somos la Autoridad Nacional en temas de registro de marcas, concesión de patentes y diseños industriales. Estamos en permanente contacto con todos los colombianos. Actuamos como facilitadores para encontrar soluciones entre empresas y consumidores o entre empresarios cuando un desacuerdo aparece. Administramos justicia en caso de disputas entre cualquiera de las partes, con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial, competencia desleal y del consumidor. Fijamos y verificamos los aspectos relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos, para que los consumidores tengan a la mano bienes y servicios confiables, seguros y de la mejor calidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso.